Se detectó un nuevo socavón en la comunidad de Pinzan Morado, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán en la Tierra Caliente de Guerrero. Ante esto, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero realizó una inspección en el nuevo socavón localizado aproximadamente a medio kilómetro de la localidad de Pinzan Morado. El informe detalló que este segundo socavón mide aproximadamente 12 metros de diámetro y tiene una profundidad de 15 metros, está localizado dentro de los terrenos de la mina, cuyas viviendas más cercanas se encuentran a 500 metros aproximadamente, sin representar ningún riesgo por el momento. Personal especialista de la Secretaría de Protección Civil Estatal realiza los estudios de riesgo correspondientes, con el objetivo de emitir las recomendaciones pertinentes a los habitantes de dicha localidad y a la autoridad municipal, a fin de implementar las acciones preventivas necesarias. En el mes de julio del 2018, se originó un socavón en dicha comunidad que afectó a dos escuelas y varias viviendas, por lo cual varias familias tuvieron que ser desalojadas del lugar y recibir ayuda para reubicarse. La Secretaría de Protección Civil Guerrero continúa con la implementación de medidas preventivas en la localidad de Pinzan Morado, donde se instaló un perímetro de seguridad que afecta 27 viviendas y dos planteles educativos.